Nació toda la magia de este disco. Ah, ahí viene el Santiago. Filma, filma, eh. Porfa. ¿Santijo? ¿Qué hace, Pablo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cerraste allá? Sí. ¿Me da la llave? La del Porto Naranja. Esa es la del Porto Naranja. La otra mirada. Bueno, una de estas dos. Listo. Llévate este otro pedazo del... Nada. Ya te lo llevo como a las dos y media. ¿Sabes a dónde vamos? Vamos a donde nació el disco. El disco entero nació acá. Hacía rato que tenía ganas de grabar, terminar unas canciones que tenía ahí medio perdidas. Con ganas de hacer un disco, pero medio pinchado. Y un amigo mío, el Santi, me dice, anda a verlo, le es Tani, que es un gran productor. Bueno, resultó que era un gran productor, pero primero yo no sabía. Entonces fui y le llevé ahí una pila de canciones que tenía, las pusimos, las escuchamos, tuvimos como una primera reunión. Bueno, yo le dije, la idea era hacer eso, terminar esas canciones. Y él me propuso que hiciéramos un disco entero y que hiciéramos músicas nuevas y que esas canciones las revitalizáramos. En un momento me dijo, vamos a hacer un disco todo de hits. Y yo me quedé pensando, me fui de viaje, me fui a México y cuando volví me encontré con él y lo primero que le dije fue, hola, vamos a hacer un disco de hits. Y así nació el disco. Lo encaramos, bueno, hicimos una preproducción extensa de mucho tiempo en cuestión de conocernos en cuanto a los artistas en común, tanto como Paul McCartney o sus diferencias con artistas argentinos como Spinetta, Paez y demás. Y que eso nos lleve a la instrumentación de las canciones, a los climas del mismo y a hacer en esa preproducción cuantas canciones que iban a hacer el seleccionado final para ir al estudio. Pero bueno, llegó el momento de grabar y arrancamos por las baterías. Hicimos todas las baterías desde Monas de estudio con los hermanos Vergallo. Tocan tres bateristas en el disco. Uno es Juan Pablo Orozco que ha tocado conmigo desde hace 10 años. El otro es Juan Domartino que hace un tiempo corto que está tocando conmigo y nos conocimos. Nos hicimos re amigos así en un corto tiempo y le encantó la música que yo hacía y aprendió el toque. Así que el disco está repartido entre ellos dos y un tema lo toca Fernando Caballero que fue el drum doctor de las canciones de grabación de batería. Un baterista emblemático de Córdoba, un perfeccionista muy grosso. Elegimos el estudio de Desdemona porque es uno de los estudios que cumple con las mejores características del audio para grabar baterías. Los chicos, los Vergallo, los Martín y el Seba manejan muy bien su estudio y tienen unos fierros entre ahí. Bueno, después de las baterías llegó el momento de grabar bajos. Algunos bajos los toqué yo. Otros bajos, muchos del disco los tocó José Orozco que también hace 10 años que toca conmigo. Y es un gran bajista. Ha tocado con mucha gente en Córdoba. Toca el contrabajo. Ha tocado en la banquesta sinfónica. En Idyllic Place toca el bajo el cabe Marcelo Alonso que es una presencia bastante importante para mí porque fue quien me dio las primeras herramientas de producción, de grabación. Y entonces, bueno, yo quería que esté sí o sí y la verdad que metió una línea de bajo increíble. En una, ya lo escuchaba que tenía que sonar en un bajo como el de Guille Badala. Y no se me ocurría a nadie cercano que pudiera tener ese sonido. Y dije, bueno, lo voy a contactar a Guille Badala. Y lo contacté, le mandé un mensaje, me contestó al toque. Me acuerdo que estábamos ahí con Están y yo le digo, este tema tiene que tocar Guille Badala al bajo. Y le mandé un mensaje, le mandé un mensaje. Y al toque me contestó. Y sí, agarro viaje y nomás le mandamos los audios. En una semana y media, dos, ya teníamos, no había mandado el bajo. Y nos dice, escúchenlo, revísenlo y díganme que le cambiamos. Escuchamos. Bueno, es Guille Badala, me loco. Está tocando el bajo ahí, no había nada que decirle. Lo pusimos en la canción y ya está. Y había otro tema que estaba muy bueno, que se llama El dolor. Y que yo tenía la idea de también tener un bajista así interesante, importante. Y le mandé un mensaje también a Mariano Otero. Bueno, ese mensaje en Instagram derivó en todo un amor, digamos, y una relación que después se fue dando con el paso del disco por Mariano. Porque, bueno, primero grabó unos bajos, nos mandó, después nos mandó otro. Es muy puntilloso, trabaja muy bien. Entonces nos mandó y me dijo, vos sabés que hay unas cositas que me gustaría volver a hacer. Y las volvió a hacer y nos mandó un bajo que quedó increíble. Y nada, y después terminamos mezclando el disco allá. Eso te lo cuento después. Te hablo de los pianos, que fue lo que siguió después. Después de los bajos vinieron los pianos. Había que grabar pianos, habíamos hecho unos pianos en la maqueta. Pero bueno, así es falto en la mano de un pianista. Uno de los pianistas que tocó fue Alexis Tabela, que es primo del productor. Así que estaba ahí, tocó un tema y quedó muy bien y ya quedó. Y después había que grabar muchos pianos en muchas canciones. Lo buscamos a Andrés Arias, que es mi profe de piano y además es un pianista tremendo. Pianista de sur oculto. Tocó en Tórax. Lo mejor de Córdoba para mí. Y nos fuimos a lo del Gaby Puch, a lo de Miguel, en realidad al taller de pianos. Pusimos unos micrófonos, el Gaby nos afinó un piano. Unos pianos grabamos ahí, que te lo puedo contar, lo tenés que escuchar. El Andrésito también tocó muchos de los teclados, los Hammond, los pianos eléctricos que hay en el disco. Y bueno, vino para eso y fueron surgiendo ideas y cosas. La verdad que toca muy bien y tiene un gusto para la música que es impresionante. Y todo lo que grabó quedó excelente. Por supuesto, todo siempre bajo la mirada atenta de nuestro querido productor, Stanislav Arizávalo, que ha hecho un gran trabajo. Imaginemos que fue una relación personal de casi tres años de producción. Entonces fue ir creciendo juntos en el aspecto de hagamos música juntos. Pero no solo por el hecho de las notas musicales en pentagrama, sino de expresar con guitarras esta idea que tenemos acá. O en el sentimiento o en la emoción, llevarlo a las guitarras y llevarlo a la instrumentación, a los arreglos. Y a entender por qué cada cosa iba por cada cosa. Él hacia mí, yo hacia él, explicándole cómo podíamos representar esas ideas, esas emociones. Con música y con maneras de decirlo con los instrumentos. Después de los pianos empezamos a grabar todas las guitarras. Las guitarras las resolvimos entre Stan y yo, la mayoría. Empezamos primero con las acústicas. En el medio se quemó un disco duro, perdimos un par de sesiones de trabajo. Pero bueno, nada que no le haya pasado a todo el mundo. También estuvo bueno porque después cuando volvimos a regrabar algunas cosas, conseguimos tomas y escenas mucho mejores que las que habíamos grabado en la primera parte antes de quemar el disco. Después comenzamos a cantar las voces, mis voces, todas las voces lead. Fue un arduo trabajo porque hacía mucho que no cantaba todo un disco entero. Y con la presión, con el nivel que había que cantar en este disco. Bueno, en el medio de toda la grabación del disco vino Gonzalo Valoras a cantar a Córdoba, a tocar sus canciones. Nosotros fuimos su banda y bueno, lo invité a que cantara una canción que me pareció que le quedaba muy bien. Él hizo un aporte muy interesante que fue al respecto de la letra y un poquito de la melodía. Y bueno, nada, logramos una canción hermosa. Ahí nomás después de eso llegaron todos los invitados a cantar. Vino a cantar el Santi Lanfri, que fue uno de los mentores primeros y que me empujó a ir a trabajar con el Stani. Después vino a cantar Matías Álvarez, un amigo con el que tuve una de las primeras bandas. También vino a cantar Esteban Cablin, una de las voces más intensas, más interesantes del rock de Córdoba. Y aportó un color vocal tremendo a los coros. Estábamos necesitando meter unos brases y lo llamé el Gerrecitelli, decir Hop, que se vino con su trompeta, un amigazo y le rompió. Casi ya estábamos terminando, ya no íbamos para la mezcla, faltaba una semana y teníamos ahí un pedacito de ocho compases de batería en la canción Pensamiento al Interior que había que resolverlo porque había una batería electrónica, no nos terminaba de gustar. Ya teníamos, estaba tan alto el nivel del disco que la batería electrónica ya se quedaba corta y ahí, bueno, nos fuimos de corrida un día a la casa de Juando que tiene ahí todo seteado para grabar y nos grabamos esos ocho compases de bata. Y ese mismo día volvimos corriendo y grabamos a Ani de la Vega que es una cantante hermosa, una cantante sublime que hay acá en Córdoba y ella metió algunos coros femeninos que son re importantes. Ya finalizando el disco, nos vamos a la mezcla. Llegaba el momento de mezclar y empezamos a barajar varias posibilidades, hablé con algunos estudios en Córdoba y le mando el tema que había tocado Mariano Otero. Lo escucha, bueno, le digo, así quedó el tema, te lo mando para que lo escuches. Y lo escuché y me dice, ¿y van a mezclar? ¿Dónde van a mezclar? Y bueno, le digo, no sé, todavía no sabemos. Y me propuso algo interesante y, bueno, nos fuimos a Insigno, el estudio de Mariano que está en Caballito, que además tiene una particularidad hermosa. Además de tener personas increíbles trabajando ahí, porque, bueno, el técnico que mezcló el disco fue Paco Menauer, tiene una consola Nib. Para los que no saben, Nib, Rupert Nib, es un genio del audio, es como el padre del audio. Y pasar una mezcla por una consola Nib y un equipamiento Nib es como obtener el mejor audio del mundo. Así que, bueno, nos fuimos a Buenos Aires con Stani. Llegamos a Insigno, estábamos mezclando el disco y en el medio que estábamos mezclando el disco apareció Fitopáez en el estudio. Fue como una bendición, además de la bendición de estar mezclando en ese estudio con un técnico como Paco, que es un sol, compartiéndonos un montón de cosas interesantísimas. Creo que el disco cerró por todos lados ahí. No sé qué va a opinar mi productor de esto, pero creo que hemos conseguido un disco increíble. Las decisiones que tomamos, los músicos que se involucraron, los técnicos que se involucraron desde el principio hasta el día de la mezcla, el estudio final, fue dado por las músicas. No fue nada, no vino nadie a... Nunca sobrepasó lo técnico a lo humano y sobre todo lo artístico. Entonces, las músicas fueron quienes guiaron este estudio, este técnico, este bajista, nunca fue técnico, siempre fue emocional y artístico. Hacer este disco fue, en principio era, bueno, quiero hacer un disco. Después el proceso de todo el tiempo que pasó, terminó siendo una experiencia sanadora. Así que creo que el viaje entero que es el disco, con todos sus vaivenes, porque tiene canciones, muchas canciones y muy disímiles, pero que a su vez se juntan en una misma cosa. El viaje entero que es escuchar el disco, creo que es el final de todo ese proceso sanador. Toda la canción despierta el amor A tu corazón lo apuestas igual Como siempre hay presión Hablo de cómo arranco el disco. Bueno, el disco lo... Yo hacía rato que tenía ganas de... La sirena. La dejamos... Son justo las 12, por eso suena esa sirena. ¿Estás jodiendo? Sí. Porque allá atrás, no sé si te das cuenta, fíjate, date vuelta, está la fábrica. La sirena está arriba en la torre, entonces se escucha perfecto.